La Oficina Técnica de Salubridad de la Secretaría de Salud Departamental en San Gil de nuevo hace una invitación para el miércoles 21 de septiembre en el tercer piso de la Alcaldía para que quienes manipulan alimentos realicen el curso que les entrega el certificado que es de carácter obligatorio según la ley para trabajar en cualquier parte con la manipulación de alimentos, pues los controles por parte de esta Oficina Técnica de Salubridad en San Gil se continúan realizando. De no tener esta certificación al día, pueden exponerse a decomisos y hasta sanciones en multas pecuniarias. Este curso de manipulación de alimentos es totalmente gratuito. A ver, el día de mañana 21 de septiembre a partir de las 2 y media de la tarde tenemos capacitación a los manipuladores de alimentos del municipio de San Gil en el tercer piso en la Alcaldía. Totalmente gratuito, están todos invitados, todas las personas que manipulan alimentos en los diferentes establecimientos, cafeterías, restaurantes, ventas de alimentos en vía pública, cafeterías, tiendas, venta de frutas y verduras, restaurantes, hoteles. Todos los establecimientos que manipulen alimentos pueden acudir. Es totalmente gratuita, es un requisito indispensable para cumplir lo ordenado en la resolución 2674 del 2013, que los manipuladores de alimentos deben cumplir con una capacitación como mínimo para ejercer la actividad. Es un requisito indispensable para la obtención del carnet de manipulación de alimentos. Y por esta razón, pues, los invitamos muy cordialmente a todos los manipuladores que se hagan presentes para que participen de esta capacitación. No hay excusa de que el personal manipulador de alimentos de sus establecimientos o de sus empresas no cumplan con este requisito, ya que es totalmente gratuito y, además, es obligatorio en la normatividad existente en saneamiento ambiental.